Ha tenido un impacto económico no por la toma de protesta del presidente norteamericano, sino porque el dólar así lo promueve. Entonces sí tenemos muchísima afluencia de vecinos del Valle de Texas que vienen a hacer rendir su dinero en Matamoros. Eso promueve y estimula muchísimo el comercio local. Hay temor de que estas amenazas, de que se sancionen las empresas americanas que inviertan en México y en este caso en Tamaulipas, no hay temor, no hay temor. Hemos estado hablando con la Asociación de Maquiladoras en Matamoros y hay un sentido de atención y sí estar tomando medidas preventivas por si llegara a suceder, pero todo está en veremos. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.